Con el 30% de tu dinero que tú has pagado por esto, has pagado por esta, tienes que dar el 30% porque tú lo has comprado. Claro, monopolizar un traje, eso ya es apesación a nuestra cultura. Se están lucrando con nuestra cultura, con las manos de nuestros pobladores, se están lucrando, si le negamos de los peruanos, de los chitanos, se nos están lucrando con nuestra ropa, con nuestra música y vamos a dejar a un boliviano que saque el provecho de nosotros. Claro, claro, eso no se hace, lo que tú compras es tuyo, es tu dinero. Como somos de la parte de Cochabamba, varios grupos, ella es una portavoz del grupo de Cochabamba, donde le van a firmar que tiene que volver y que si lo ven en su traje tiene que dar el 30%. Pero todos hemos firmado el compromiso, no, 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 no fíjense eso porque a mí no me han hecho firmar nada. Sí, pero a las jovencitas, a las mayores no les van a decir porque las mayores van a decir que cosas están equivocadas. A las chinas les han hecho. Ya, me gusta tu número, yo creo que van a tener que hablar más adelante. Sí, yo creo que hay que comunicarnos y después de acuerdo a eso, ustedes no tienen que denunciar. Sí, sí, ustedes también como protagonistas, no se queden callados, por favor. ¿Quieres conocer las veces? Sí, imagínate. Ya, con 50 dólares puedes cambiar tu pasaje en la agencia de viajes, te puedes quedar, porque te venza la visa, no hay problema. No tengas miedo si no te comunicas con nosotros.